Oye Rogelio, pues sí, ni hablar, en menos de un mes, tres veces estás inundado, se ha inundado San Rafael. Ramse, amigo, así es, así es. Realmente ha sido muy difícil la situación que ha estado atravesando el municipio de San Rafael. Gracias a Dios hemos tenido la gran ayuda de las diferentes dependencias, tanto estatales como federales y municipales. Entonces, hemos estado trabajando en coordinación para poder regresar a la población a su vida cotidiana. No ha sido sencillo, Ramse, realmente hace muchísimos años. Yo no tengo idea que en San Rafael haya habido en un mismo mes tres inundaciones, como lo ha habido en esta ocasión. San Rafael es un municipio agrícola y ganadero, y estas inundaciones, pues, han afectado mucho a la agricultura y a la ganadería de la región. Y, obviamente, toda la afectación que en el sector salud también vienen las inundaciones, los pozos se ven afectados, todo lo que conlleva este tipo de inundaciones. Gracias a Dios no ha habido víctimas humanas que lamentar, gracias a la cultura de prevención que se ha implementado aquí en San Rafael, a través de la Secretaría de Protección Civil, pero sí, no ha sido nada sencillo. La situación económica es difícil, sobre todo lo más grave, es que la gente, al estar inundados los cultivos, no tienen fuentes de trabajo. Y, obviamente, se complica la economía familiar. Sí, sí, no ha sido sencillo, de verdad. Sobre todo por, hay un sector de la población que, de una manera, pues, muy difícil se va haciendo de sus cosas, ¿no? De su estufa, de su colchón, de su sala. Y, todavía, lo va pagando en las diferentes tiendas y, de la noche a la mañana, se quedan sin nada hacer. Yo, de verdad, es un panorama triste, oscuro, caminar por las colonias de San Rafael que fueron afectadas, por las comunidades que fueron tapadas en su totalidad y la gente lo perdió todo. Entonces, es un panorama bastante, bastante triste. ¿Tiene usted el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Protección Civil? ¿Están ayudando en todos los puntos cardenales de San Rafael? Así es. Yo tengo que hacer público mi agradecimiento. De hecho, si no tuviéramos el apoyo de la Federación del Estado, acaba de estar, precisamente el viernes pasado, estuvo con nosotros el Secretario de Desarrollo Social, Alberto Silva, donde logramos aterrizar un programa de empleo temporal importante, donde casi 4.000 sanrafaelenses fueron apoyados con el programa de empleo temporal. Aquí estuvo con nosotros Alberto Silva el viernes, e hicimos entrega ya de ese programa. Pero se necesitan muchas cosas, se necesitan muchas cosas. La voluntad de sanrafaelense es una voluntad de mucha lucha, de mucho trabajo. Pero sí, yo creo que hoy más que nunca San Rafael necesita la ayuda de otras partes. Muchas gracias por tomarnos esta llamada, soy alcalde de San Rafael, Rogelio Capitén, estaremos muy pendientes y, pues ahí está muy cerca, en la zona de Misantla estará el gobernador también, y me imagino que estará haciendo un recorrido por las regiones afectadas. Muchas gracias por tomarnos la llamada, alcalde, y estamos pendientes. Me dio gusto saludarte, Francesco, está muy bien. Muchas gracias al alcalde de San Rafael, Rogelio Capitén. Gracias.